M104 sombrero NGG 4594 es quizás una de las galaxias más famosas junto con la nebulosa de Andrómeda. Probablemente la viste en los libros de astronomía. Recibió su nombre por su similitud con el sombrero mexicano. La galaxia es visible prácticamente desde el borde y a través de todo el disco visible para una pista de materia de polvo oscuro. La distancia de M104 es de 29,3 millones de años luz y su tamaño es de aproximadamente 50,000 años luz. Curiosamente, sombrero es dos galaxias. En la galaxia elíptica hay una espiral. Bueno, la guinda del pastel es la fuerte radiación de rayos X de la galaxia. Según muchos astrónomos, es generada por un agujero negro supermasivo en el núcleo. Pero, ¿por qué la galaxia sombrero tomó esta forma? Siempre ha sido así. Vamos a averiguarlo. Es un anillo flotante del tamaño de una galaxia y es sombrero, el objeto más grande de la constelación de Virgo. La galaxia recibió su nombre por el hecho de que en el rango óptico aparece en forma de una nube luminosa de forma elíptica con un borde de materia oscura. La imagen muestra el brillo infrarrojo registrado por el telescopio espacial Spitzer. En el procesamiento digital se mejoró la nitidez y se superpuso una imagen óptica tomada con el telescopio Hubble. A juzgar por las imágenes, el galaxy sombrero realmente no parece el resto. La vista de la galaxia realmente se asemeja a un sombrero, por lo que se llamó la galaxia sombrero. ¿Dónde está el mexicano? Que podría darnos una respuesta. Parece que se escondió en la nebulosa. Bueno, vamos a tratar de averiguar, así que de acuerdo con la clasificación moderna. Como sabemos, la formación de galaxias se considera como una etapa natural de la evolución del universo que ocurre bajo la acción de las fuerzas gravitacionales. Lógicamente, en la etapa inicial de la evolución de las galaxias, las partículas de polvo y gas comenzaron a agruparse, unirse, colisionar y por lo tanto aparecieron coágulos, que luego se convirtieron en algo masivo. La diversidad de formas de galaxias está relacionada con la diversidad de las condiciones iniciales de formación de galaxias. El cúmulo de gas hidrógeno dentro de tales grupos se convirtió en las primeras estrellas. Pero, ¿por qué sombrero no parece ser una de las clases de galaxias? Al menos eso parece a primera vista. El hecho es que el objeto consta de dos tipos diferentes de galaxias, probablemente elípticas y espirales. Y a diferencia de otros ejemplos, su plexo es increíblemente equilibrado y por lo tanto se ve tan hermoso. Además, sombrero se gira hacia el observador en la Tierra del lado, por lo que los astrónomos tienen dificultades para determinar de manera inequívoca la forma de este cúmulo en su conjunto. Tal vez desde el otro lado de la galaxia, sombrero, se ve muy diferente. Pero hay una segunda suposición igualmente curiosa, lo que sugiere que hace aproximadamente 9.000 millones de años, el cúmulo recibió una recarga de gas del espacio intergaláctico, que formó un sombrero de tamaño galáctico. Sea lo que sea frente a nosotros, una misteriosa y una de las galaxias más bellas. ¿Qué sabemos de ella? Sombrero se encuentra a 28 millones de años luz de la Tierra en la constelación de Virgo, y se aleja de nosotros a una velocidad de 1.000 kilómetros por segundo. A pesar de una distancia tan grande, los astrónomos descubrieron por primera vez este objeto en el siglo XVIII. Les ayudó a encontrar su brillante resplandor proveniente de una galaxia a millones de años luz de distancia. La galaxia sombrero M104 tiene una masa colosal. Entonces, según algunos cálculos, el peso total de un objeto espacial es igual a la masa de 800 mil millones de nuestros soles. Este enorme peso se explica por la presencia de innumerables estrellas en la galaxia, así como por el vasto anillo de polvo que la rodea alrededor de su perímetro. La estructura de la galaxia sombrero, incluso hoy en día, no deja de deleitar tanto a los aficionados como a los profesionales de la astronomía. ¿Qué está pasando en el centro de esta galaxia espiral? La imagen muestra raíz oscuras y claras de polvo y un halo brillante de estrellas y cúmulos globulares. La radiación azul de la galaxia se deba al resplandor de las estrellas jóvenes y calientes masivas que las habitan. La abundancia de nubes de gas y polvo y la presencia de gigantes azules brillantes hablan de los procesos activos de formación de estrellas que tienen lugar en la galaxia sombrero. Al observar en detalle el componente central, se pueden ver muchas fuentes de luz puntual en esta foto, que son cúmulos globulares. Los espectaculares anillos de polvo de M104 ocultan un gran número de estrellas jóvenes y brillantes y poseen una estructura muy compleja que aún no es completamente comprensible para los astrónomos. La parte más central de la galaxia sombrero irradia en todas las bandas del espectro electromagnético. Hay datos que indican que en el centro de la galaxia sombrero se encuentra un agujero negro supermasivo cuya masa es igual a un mil millones de soles. Esta información está respaldada por los datos del telescopio espacial Hubble, que registraron la rotación extremadamente rápida de las estrellas en el centro del sombrero. Además, la parte central de la galaxia emite una cantidad anormalmente grande de rayos X, lo que también puede indicar la presencia de un agujero negro en su base. Si lo desea, se puede ver incluso en un telescopio aficionado. Basta con llevarlo al extremo sur del cúmulo de Virgo y la galaxia aparecerá ante tus ojos. Su magnitud aparente es 8 unidades, por lo que no será difícil detectarlo. Pero para ver toda la belleza en el más mínimo detalle, que usted no tendrá éxito, solo podemos imaginar lo increíble que podría ser el mundo de tantas galaxias distantes y los sistemas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.